Yo la hice el año pasado, como comentaba, este año la profe me invitó para volver a hacerle y acompañar a las chicas como ayudante. Es una experiencia muy linda porque trabajamos con niños y a medida que vamos haciendo actividades acá en el SIC, podemos ir relacionando lo que vemos en la materia o en generar la carrera con la práctica, digamos, con lo que realizan los niños. Así que, para mí, una experiencia muy hermosa. ¿Y cuáles son algunas de las actividades que trabajan con los chicos? Y, por ejemplo, ahora realizamos el taller, antes de eso hicimos una entrevista a las mamás de los niños para tener en cuenta la alimentación, el neurodesarrollo, el higiene y ir viendo qué es, a partir de este taller, qué es lo que piensa la madre, qué es lo bueno y lo malo. Antes, con los niños, realizamos actividades que se nos proponía la maestra de acá del jardín. Por ejemplo, los niños tenían que trabajar con el cuerpo humano y ver las partes del cuerpo humano, entonces, bueno, nosotros los ayudamos a ello. Y así ir organizando distintas actividades. Por ahora este es el taller, con las madres. Y más adelante vamos a ver si podemos ser uno con los niños. Es la primera vez que venimos, nosotras estamos en segundo año, son propias de este año. Y la verdad que es una experiencia hermosa porque, como decía Carla, es como salimos del terreno de la universidad y nos metemos acá. Podemos ver la realidad del barrio, interactuar con los chicos y nada, ver sus necesidades. Y, bueno, el día de mañana vamos a estar realizando estas mismas actividades, así que ya vamos, digamos, tomando experiencia. ¿Y cómo organizan las actividades con los chicos del jardín? Bueno, nos dividimos en dos grupos. Yo vengo con mi compañero los días lunes, después el otro grupo viene los miércoles. Traemos diferentes actividades, pero siempre en seguimiento con lo que les da la maestra. Por ejemplo, trabajan con el cuerpo humano, traemos plastilinas para que armen figuras humanas, o para que pinten y recorten, y todo en continuidad con lo que les da la maestra, digamos, articulando lo que les da ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!